Muy buenas noches, es la noche del 7 de diciembre 2013, estamos en el aeropuerto Centennial de Denver, Colorado. Estamos en camino para volar a El Paso, regresar a Guadalajara, llegamos de Edmonton hace un rato, pusimos combustible, pasamos a autoridades, está nevando, todo está cubierto de nieve, tenemos menos 19 grados centígrados, tal vez no se alcance a apreciar por la cámara del iPad, que no es de alta definición, pero está nevando. Voy a pasar un poco al lado derecho, y por ahí tal vez se vean los copitos pegando contra nuestra aeronave. Estamos rodando por Alfa para la pista 35 derecha, estamos despegando en 5 minutos, temperatura mucho muy fría, y procedimiento de antihielo, trabajando. Es una belleza, lástima de que haga tanto frío, pero es una belleza, señores. Gracias, gusto saludarlos, Capi Roger y Fonseca en esta ocasión.